Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Salvo a tu amigo Jorge Bonilla En tu espacio de Face Express el día Para poder contarte Y aquí la dar más que todo Porque si, la memoria ecuatrana es frágil Y incluso se puede dejar y enfrensear En los comentarios que andan rodando De que la Revolución se ha vendido el partido de Novoa Y ahora están haciendo una alianza bajo la mesa Es lo que cuentan los pauteros Pero esto voy a aclarar todo esto directamente de la fuente Directamente de las palabras de la señora Luisa González Ella dice que si se ha reunido con el señor Novoa Pero no para entregar un cheque en blanco Ni tampoco los votos de gratis de la asamblea No, estos van a ser únicamente cuando beneficien al pueblo Y esto le va a dar seguimiento a ella Porque no va a permitir que apoyen por apoyar Y que perjudiquen al país y al pueblo Dejanos tu like, compadre este video Suscríbete, dale a YouTube Y con esto pasemos a escuchar Nosotros como Revolución Ciudadana le hemos dado todo nuestro apoyo Ya han habido reuniones Sí, han habido reuniones ya con Daniel Novoa Y todo nuestro apoyo Todo el apoyo de nuestro bloque de asambleístas Para todos esos proyectos que vayan a generar empleo Que vayan a generar seguridad para los ciudadanos Y como lo dije desde el día que ganó las elecciones Lo que es precarizar el sistema laboral La salud, la educación, la seguridad Para eso no Para la privatización de nuestros recursos No Aumento de los años para la jubilación No Evidentemente hay una línea de confianza Para que ustedes se sientan a conversar con él ¿Cómo están las cosas ahí? Creo que no es exactamente una línea de confianza Sino una línea de patria Entonces el Ecuador requiere que dejemos los odios Ecuador requiere que trabajemos en conjunto Lo que yo dije siempre en la campaña Fue una agenda común Izquierda, derecha, todos Porque aquí es un solo Ecuador Es una sola bandera Es amarillo, azul y rojo No se trata de que mira tú eres de derecha Y tú eres de izquierda Entonces yo ya no me siento contigo No, aquí todos somos representantes de un solo pueblo El pueblo ecuatoriano Entonces eso requiere que con madurez Y con amor de patria Nos sentemos y trabajemos en conjunto Y construyamos una agenda común Si esa agenda común implica Generar empleo Medicina a los hospitales Eso Que nadie se nos muera porque no tiene para pagar una receta médica O para pagar un médico Que los niños vuelvan a las aulas de clase Que nuestros jóvenes vuelvan a las universidades Que nuestros hermanos, hijos, padres Dejen de emigrar Nosotros vamos a dar todo el apoyo Al gobierno de Danilo Es bueno que la señora González Como líder del movimiento Aunque, ojo Cito y lo digo nuevamente Ella no es la presidenta de Revolución Pero es una de sus cabezas Que deje clara esta situación Porque ya se escucha que se han aliado con la Romo Que se han aliado con Moreno nuevamente Cómo se pueden unir con los traidores Cómo es posible que el señor Novoa Y como lo digo siempre Esto no es oponer por oponerse Hay que oponerse obviamente A lo que perjudica al pueblo Pero si es que el señor Novoa Tiene una claridad por ahí Que le genere tranquilidad Y comodidad del pueblo El beneficio Obviamente no solamente Hugo nos va a apoyar Hasta yo lo haría Sin embargo Eso está por verse Tenga a nuestro lado Comparte este video Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau